A penitititas No sé le llamo No sé le llamo I didn't tell the photo I didn't tell the photo No problem Ay, las dos cosas, así que. Ay, acá. ¿Dónde? ¿Cingreñas, ¿verdad? Todo, todo se vale. Alezano, ¿quién? ¿Volta, Fensi? ¿Volta, Alezano? Ven. Hola. ¿Me puedes llamar? ¿Qué te he dicho? ¿Qué te he dicho? Sí, te he dicho. Gracias. ¿Ves? ¿Me regalas, por favor? Sí. ¿Cómo están las? ¿Bien? ¿Y nos dan? ¿También? Hola. ¿No puedes llamar? Sí, claro. ¿Y nos da? No, de qué. Hola, hola. ¿Me regalas? Hola. ¿A quién le ibas a decir? Yo les doy esta foto. ¿Qué? super key gracias a él también ¿a quién le vas a decir a Alejandro? a mí, gracias a él ¿cuál era el nombre? ¿Nikki? ay gracias gracias Karina gracias 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 ¿ya? ¿ya? ¿quién viene? hola hola ¿qué tal? es lo más cerca que podré estar de Karol G? solo porque Karina no estuvo con Karol G ¿y tú? ¿y tú? ¿y tú? ¿y tú? ¿y tú? ¿no? ¿y tú? ¿y tú? ¿y tú? ¿y tú? ¿y tú? que está súper lejos? no, no, venimos a los partidos ay qué padre que vinieron mañana será un gran partido será un gran día ay sí que así sea mucho éxito bueno, gracias, nos vemos gracias 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 gracias